¿Tu nombre es mi amor? Dylan ¿Tu nombre es? Dylan ¿Garry? ¿Garry? Ok, Gary, pate aquí ¿Y con tu atrás? Yo soy mayor Listo, por eso vas a ir atrás Vamos a ver, les voy a explicar Hijo, ¿cuántos años tienes tú? Seis ¿Seis tú, mi amor? Seis ¿Seis tú, hijo? Pasé el siglo, ocho mil Ocho Gracias, viejo Ocho, ocho Mira, si tú me has evitado regalar una pelota, hijo Mi amor, ¿tú? Sí Siete ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande tú, mi amor? Un doctor Un doctor, qué bonito Un aplauso fuerte para el futuro, doctor, por favor Un abrazo Yo que yo no te hecha nadie ¿Por qué un aplauso? ¿Le tienen envidia al niño? Sí Sí Un aplauso fuerte para el futuro, doctor Mi amor, ¿tú qué te gustaría hacer cuando tú, grande? Homero Homero Se nota, hijo, se nota tu caso ¡Aplausos para el futuro, bombero! ¿Qué te gustaría hacer a ti? Ay, no, tú no juegas, señor ¿Qué te gustaría hacer a ti, hijo de grande? Policía Policía ¿La policía está en el res? ¿Con cuánto? Con plata Señora tranquila Aplausos para el futuro, policía, también, por favor Hijo, ya sé qué vas a hacer tuyo ¿Qué te gustaría hacer a ti cuando tú seas grande? Científico ¿Qué te gustaría hacer a ti cuando tú seas grande? Haz otro nivel, ¿eh? Aplausos fuerte para el futuro científico para jugar Ahí no va Vamos a ordenar los juegos, ¿ya? ¿Qué falta de ti, papá? Sí, mi vida, ahí está contratado, ya, hijo Ahí no pasa Venga, uno Uno ¡Ah, fácil! Dos Tres Cuatro ¡Venga, dos, tres, cuatro! Ya, bebé, yo mando, ¿ya? ¡Venga, dos, tres, cuatro! ¡Venga, dos, tres, cuatro! Ya, te tienen que pasar esto y luego lo llevo allá ¿Cómo te juegues? Jugando, pega ¡Gracias! Mi amiga, me pido que me esté ayudando a lo máximo, hija Te acabo de ganar tu paleta, hija, tranquila, tú ayúdame nomás ¿Tú? Listo Diga, tía Nancy, Matías ha salido ¿Eso es el señor Matías y hija? ¿No me está hoy? Sí, señor, ya ¿Se la quiere decir? Vamos entonces, atentos Espira Espira Atentos Atentos No vas a perder Hijo Atentos A ver Atentos Atentos Solamente te voy a dar dos oportunidades La primera es Quedarte callado La segunda también ¿Ya? Escucha primero Agarras uno Te lo pasas por todo el cuerpo Agarras uno Y lo llevas allá Lo dejas allá Por allá Por el otro lado Lo dejas Date la vuelta Date la vuelta Regresas Y tú te lo pasas ¿Listo? A ver La cosa es que ganes ¿Ya? Uno por uno ¿Ah? Ya Listo Vamos a traer Listo Primero te lo pasas tú Luego tú ¿Ah? Payaso Explíquela ya Antes de salir Hijo Tienes que pasar la liga Si no no puedes correr A ver A ver Demuestra mi hijo ¿Cómo puedo? ¿Ya? Ya 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 Tranquilo Tranquilo Agarra Jugamos Tres Póntalo para mí en el cuello ¿Qué? Mira Vamos entonces Vamos a jugar A la una Hola a todos ¿Cómo bailarás con esta rola? ¿Qué dice? La que hace trampa Mira ¡Ganá! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre hijo! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Corre hijo! ¡Corre! ¡Dale la tinta! ¡Ganá! ¡Dale la vuelta! ¡Rápido! ¡Apura! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta! ¡Corre hijo! ¡Digan! ¡Digan! ¡Amir! ¡Amir! ¡Coge! ¡Gan! ¡Digan! ¡Corre! ¡Corre! ¡Digan! ¡Dale parante! ¡Dale parante! ¡Ganá! ¡No hay ganado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ganá allá! ¡Porque allá! ¡Finó la vuelta! ¡Suscríbete al canal!